¿Qué categorías están jugando? Entre los 80 inscriptos más o menos, entre todas las categorías, se están jugando tanto en singles como en dobles, en este caso las damas están jugando en cuarta en singles y en tercera categoría en dobles, y los caballeros en singles están jugando quinta categoría, tercera, se está continuando con primera, y en la modalidad de dobles, cuarta dobles caballeros se está jugando. ¿En primera cómo es el desarrollo? Bien, bien, por ahí son pocos los jugadores, pero con el desgaste que implica en la categoría esa, los partidos son un poco más espaciados, la verdad que muy lindo espectáculo para venir a mirar. Este fin de semana, quizás mañana hay algún partido de primera, luego lo informaremos por las redes, pero bien, la verdad que es un tenis de muy lindo nivel. ¿Qué cantidad de inscripto en primera? En primera es una de las no tan numerosas, porque en la zona no hay tantos jugadores de esa calidad, pero pudimos juntar entre 8 y 10 jugadores, se arma un lindo torneo. ¿Y el formato del torneo cómo es? Se juega según la cantidad de inscriptos o por zonas, y a partir de ahí clasificación hacia cuartos o semifinales, y si son categorías más numerosas, como quinta, cuarta y tercera, se hace directamente una llave por eliminación, asegurando igualmente dos partidos a cada uno, y un torneo que dura más o menos entre dos y quizás tres fines de semana. Gracias por ver el video.